La responsabilidad es igual en cuanto a los resultados, sin embargo el objetivo es distinto pero te soy muy honesto, yo no vine o no vengo a tratar de evitar un descenso, yo vengo a calificar a la liguilla yo creo que ese es el primer objetivo que nos tenemos que poner en mente, es calificar a la liguilla desde el momento en el que en América me dicen que existía la posibilidad de que llegara otro arquero que llegara a Marchesin desde ese momento empecé a buscar opciones en el fútbol mexicano y uno de los equipos, yo creo que el equipo que mayor interés mostró fue Chiapas entonces le agradezco yo la confianza que depositaron en mí para poder llegar a esta institución Yo para mí lo más importante es jugar al fútbol, no importa el equipo en el que esté, siempre he sido profesional sí viví muchos años, viví muy buenos años con América, me tocó salir campeón, me tocó disputar muchísimos partidos internacionales copas internacionales, cosas muy importantes, pero ahora le he dado vuelta a la página, ahora únicamente pienso en Chiapas únicamente pienso en Jaguares y para mí es un gran reto espero que haya regularidad en los pagos, creo que para que un equipo marche bien y que tenga aspiraciones importantes se debe remunerar de la misma manera, con solvencia y se tienen que salir los pagos a tiempo creo que es algo en lo que seguramente la directiva se va a poner las pilas y lo hará en este semestre porque es importantísimo para el jugador tener esa tranquilidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!